Queridos amigos, estamos en el sector de los datos del tiempo y queremos informarles que en Santa Cruz de la Sierra la temperatura está ahora de 17 grados, la mínima en la madrugada fue 15, la máxima llegará a los 29, con un cielo entre nublado y parcialmente nublado, vientos calmos que soplan del sur. Nos vamos ahora hasta Montero, en este 30 de julio, 19 grados la temperatura actual, la mínima fue 17, la máxima será de 30. Si nos vamos al sur nos encontramos con Camiri y una temperatura que va subiendo, aunque en la madrugada teníamos 11, la temperatura actual es 13, promete mejorar el clima en la tarde con una máxima de 23. Observamos por favor el panorama en Valle Grande, 8 grados la temperatura actual, 6 fue la mínima, la máxima será de 22. Pongo juntos por favor al este, aquí se encuentra Roboré, 15 grados en la madrugada, 17 grados hasta ahora, la máxima será de 32. Intenso calor en el lugar, veamos por favor San Ignacio de Velasco con un cielo totalmente despejado, 20 grados la mínima, 22 hasta ahora, la máxima será 34. Y en Puerto Suárez, comenzando el día, 16 grados, 18 tenemos hasta el momento, el termómetro se va a elevar a los 31. Atentos, estamos iniciando una nueva semana, ¿cómo continuará el clima en Santa Cruz de la Sierra? Martes la mínima 15, la máxima 21, miércoles al despertar 15 por la tarde 23, jueves la mínima 15, la máxima será de 24. Comenzando el fin de semana, viernes al despertar 16 grados por la tarde 27, sábado la mínima 14, la máxima será de 23. Irá subiendo gradualmente la temperatura en Santa Cruz Capital, continuamos.